Bueno, estamos con los chicos que están reclamando acá por los robos a los delivery. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Hola Hernán, buenas tardes. Mi nombre es Tomás. En el día del... creo que fue un viernes, estuvimos repartiendo por Malvinas y por San Roque y vimos un sujeto que se bajó, se nos puso al costado de un árbol a esperar que nosotros crucemos y nosotros no sabíamos qué es lo que tenía el chabón encima. O si pasamos, nos baleaban o perdíamos... Yo perdí a mi familia, mi familia no comía y la verdad que necesitamos un cambio. Queremos que patrullen más, que gendarmería, que tránsito, que agarren a todas las motos. ¿En qué fecha te pasó a vos lo tuyo? El viernes pasado. ¿Y qué hiciste? ¿Saliste rápido para que no te puedan arrojar? Yo vi cuando estoy llegando que acá en la camioneta los veo que se cruzan porque era toda oscuridad, porque está atrás de la comisaría en Malvinas y se nos cruza, íbamos cruzando, se nos cruza, cuando se nos cruza la moto yo freno, cuando freno rebajo la moto y salgo. Y los sujetos me corrieron hasta el paso a nivel de Malvinas. Yo pasé y... ¿Te gritaron algo, te dijeron algo? No, no me gritaron nada, pero... ¿Te venían corriendo a vos? Me venía corriendo a mí y a otro sujeto más, o a otro compañero, digamos. Pero bueno, no sé, esperemos que haya un cambio. Yo quiero que haya un cambio y que esto se termine. Porque uno de nosotros... ¿Antes de esto no te pasaba esta situación? ¿Hace poco? No, esta situación no me pasaba. Encima de la segunda vez que me quisieron robar. Porque la primera me sacaron de acá, me salió uno de los abuelitos, se me cruzó el freno, cuando freno lo dejo pasar, cuando lo dejo pasar se pega la vuelta cuando acelero y me corre. Me corren hasta la parada de mi casa, hasta allá, hasta Malvinas. Y yo no sabía qué es lo que me iban a hacer los chabones también. Yo quiero que esto sea un cambio y que sigan vigilando mal los barrios, porque esto ya es cualquier cosa, no sé. Vamos a terminar con muchas más desgracias de lo que estamos sucediendo ahora. Bueno, contame tu nombre. Mi nombre es Duraya. A mí... A mí... A mí... Ahí... Atrás del hospital, me sacaron el arma y no sé si tiraron el tiro en el aire o en el piso. Y yo agarro, entregué el pedido, entregué el pedido y veo que vienen persiguiendo. ¿Cuén? O sea, ¿te corrieron? Sí, me corrieron. Agarro, doblo la ruta y le aviso a los policías, la garrita. Ajá, sí. Ahí que me hicieron fanai y voy, hago la denuncia. Y no me dieron... ¿Qué día fue esto? El viernes, el viernes a las 11 de la noche. Ajá, bien. Voy, hago la denuncia, lo vienen en bola. No hubo más novedades. No, no hubo más y quiero... Es solución. Bien. Que se termine esto. Bien. Contame tu nombre y cuándo fue que padeciste un hecho. Mi nombre es Lucas y a mí me quisieron robar el viernes pasado. Venía, había dejado un pedido. Cuando llego a la esquina se me pusieron la moto enfrente, me sacó el arma. ¿Dónde fue? Yo me bajé de la moto en Callao y Beruti, a la vuelta de Jalisti. Ajá. Me sacaron el arma, yo me bajé de la moto, le di la moto. Cuando me estaba yendo agarraron y dispararon. Yo me caigo al piso. Te dispararon a pesar de que le diste la moto. Le di todo. Yo todo lo que me pidieron se lo di porque... ¿Y se llevaron la moto? No, encima ellos, cuando ellos dispararon, yo me caí al piso. Ajá. Y lo que yo pienso es que ellos que me mataron, o que me habían lastimado, se asustaron y se fueron. Ajá. Me dejaron mi moto ahí tirada, se fueron. Yo agarré la moto, me fui a la comisaría, fui a hacer la denuncia, pero no nos dieron ni cabida. De acá todos los que fuimos a hacer la denuncia no nos dieron cabida. Ayer cuando fuimos todos, todos los de Libri, a la comisaría a hablar, tuvimos todos los que ya habíamos ido a hacer la denuncia, tuvimos que hacer todas las denuncias de vuelta porque en el momento no las habían hecho. Ellos nos decían que sí, que sí, que sí. ¿Vos decís que no habían quedado sentadas del día que habían ido primero? No, tuvimos que hacer la denuncia dos veces. ¿Dos veces? Porque la primera no nos hicieron nada. ¿Y qué razón le dio el área de seguridad o la comisaría? No, no nos dijeron nada. Es más, cuando nosotros terminamos de hacer todo ese quilombo, ayer que fuimos todos a la comisaría, a las dos horas le robaron a un pibe acá en 10 cuadras. Ajá. Y no es mentira, porque yo estaba en la comisaría y entró el pibe. Ajá. ¿Acá en el centro? Acá en el centro, 10 cuadras de la comisaría. Entonces, por eso estamos haciendo todo esto, para que nos empiecen a dar bola, porque no es joda. ¿Antes les pasaba seguido esto o no? Esto nunca pasó. Yo laburo hace más de dos años de delivery. Nunca pasó. Nunca en la vida me quisieron hacer algo. Ajá. Estaba en la calle Len, al 1200, por entregar un pedido. Tocando bocina, no salía nadie de la casa. Y me quedé con la moto en marcha, esperando a ver que salga alguien. Y de la nada, empecé a escuchar un ruido en la oscuridad. No sabía de dónde y me puse a mirar a todo. Y de la cuadra del 1300, veo que se venía acercando una silueta en toda la oscuridad, hasta que la identifiqué. O sea, sería menos de media cuadra. Me di cuenta que era la moto, el twister este negro. ¿Qué te dicen? Con los dos locos arriba. Por suerte, los vi a tiempo y di la vuelta y me fui a terminar en el destacamento que está ahí en el polideportivo. Ajá. Así que llamaron a la patrulla. ¿Cuántos ocupantes van en ese twister? Y van dos, siendo que no se puedan dar. Ajá. ¿Y van dos? ¿Van dos y con casco van? ¿Cómo van? ¿Tapados? Van camuflados. Están como normalmente andando a una en la moto, pero... Sí. ¿Llegaron a sacarte de arma o algo? Claro, los vi a tiempo y... ¿Arrancaste? Y arranqué y me fui. Hicieron un par de metros, pero no me siguieron porque yo tengo la moto que hace ruido el escape. Aparte, salí a fondo tocando bocina y... Claro. Terminé ahí en el destacamento. Hacen dos cuadras y estaba en la ruta contra el destacamento. Así que... Ok. Yo, por suerte, la saqué el lede. Bueno, y aquí está el joven con el que habíamos hablado previamente del tiro en la moto. Bueno, vos también estuviste, fuiste parte de todo esto. ¿Fuiste a rehacer la denuncia también? Sí, ayer fui de vuelta a hacer la denuncia. ¿Y estaba asentada la anterior o no? No, nunca figuró. O sea, que me están diciendo, están confirmando varias fuentes ya de que fueron a hacer la denuncia y que esta denuncia no había quedado asentada. No había quedado asentada y, bueno, ayer, como hicimos todo este lío, digamos, esta protesta, me dieron importancia y me tomaron la denuncia. Pero... Igual, estamos hablando de que te tiraron un tiro en la moto y que no quedó la denuncia. O sea, ¿qué está pasando, no? Tenemos que hacer todo este movimiento para que me tomen una denuncia. ¿Cómo es la cosa? Bueno, esto, por lo que se están organizando ustedes, decían de que posiblemente, si no tienen resultados, iban a hacer una medida. ¿En qué consiste esa medida? ¿Van a hacer algún par o algo? Opciones tampoco hay. No puede ser que tengamos que todos los días frenar de laburar o dejar de hacer un montón de cosas. Dejar de ganarnos el mango y venir a hacer esta protesta. La seguridad, ¿dónde está? ¿Dónde está la policía? Los barrios están todos, los barrios liberados. Y encima están robando en pleno centro también. Bien. Y acá tenemos a los chicos que están organizando un poco el sindicato, digamos, de alguna manera, la representación sindical de todos los trabajadores. Bueno, ¿cómo son sus nombres? Y conocer cuál es la idea de si no se llega a resultados, si va a haber alguna medida, algo. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Mi nombre es Axel Donadón. Mirá, te comento. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estamos armando un nuevo sindicato de motodelibre y mensajería. ¿Correcto? Para que todos los muchachos que están trabajando, todos los compañeros que están trabajando el día a día, desde muy temprano hasta muy tarde, puedan estar afiliados, puedan tener una obra social, puedan tener alguien que los respalde. A ver, como a uno de los chicos que estaba relatando recién le han robado, le han querido robar la moto, intentó escapar y le pegaron un tiro casi en la pierna. Le dio la moto, entró por un lado y salió por el otro. Mirá a ese muchacho que está trabajando para llevar la plata, el dinero para la familia. ¿Cómo puede ser? Mirá, si le dan en la pierna. Le dan en la pierna, no puede trabajar más, se queda sin trabajarla, por ende la familia se queda sin comer. Por ende tiene que gastar plata en los remedios y a la vez no está generando dinero. Vamos a estar armando el sindicato simplemente para poder estar todos más unidos, entre todos los compañeros. Estos son un grupo de agencias de distintos delivery y demás. Mirá, claro, correctamente. En el día de hoy estamos presentes más de tres agencias que están trabajando en toda la zona de Gerán Rodríguez y alrededores. Porque aparte de trabajar aquí nosotros salimos para todos lados. No hacemos delivery solamente a la noche para la pizzería. Trabajamos para farmacias, para fiambrerías, para forrajería. Trabajamos para pizzería, heladería, para todo tipo de comercio. Hacemos trámite, hacemos mensajería, nos vamos para afuera. Hacemos mensajería, mensajería. Hacemos todo tipo de trámite y todo tipo de mandados para la gente que no puede salir. Somos nosotros los que está corriendo el riesgo en la calle todo el día. Por eso es lo que estamos pidiendo en el día de hoy que estamos todos acá unidos reclamando. Estamos haciendo un pedido de seguridad. Esto, ayer hubo una movida en este sentido. Porque hoy están acá, contaban algunos chicos de que se descubrieron que no habían asentado las denuncias originalmente cuando ellos habían ido la primera vez a denunciar. Bueno, te comento. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Nosotros fuimos a la comisaría, seis de los muchachos fueron a hacer la denuncia. Seis. Seis de los muchachos fueron a hacer la denuncia, correcto. En lo cual cuando le explicaba, los chicos le explicaban al oficial a cargo en ese momento, en las calles donde le habían robado, la policía no sabía ni siquiera el Carrefour. Estamos en la estación de Rodríguez, Carrefour, estamos a siete cuadras. En los abuelitos, no sabía dónde quedaba el Carrefour. Por ende, tampoco... Lo que nosotros queremos es que nos escuchen, porque nosotros estamos en la calle. Sabemos dónde están robando, correcto. Ellos, está bien. Yo entiendo que vengan comisarios, gente de otros lados, tal vez. Los oficiales que están a cargo. No saben cuáles son las zonas que están picantes, por decir así de alguna manera. Aunque apenas terminaron de hacer la denuncia, lo traían a los oficiales a un muchacho, casi en los brazos, porque estaba todo golpeado, porque lo habían acabado de asaltar. Lo acababan de asaltar en la calle Belgrano. Estamos a menos de diez cuadras de la comisaría. Y le han robado, y la parte de robarle, la han golpeado brutalmente. Entonces los chicos lo que quieren es... Todos queremos, porque todos estamos en la calle. Todos queremos un... No queremos una promesa, queremos un resultado. Yo sé que mañana no va a cambiar todo. Pero por lo menos que de acá a una semana notar un cambio. No puede ser que en menos de una semana... Todos los días tenemos hechos distintos. ¿Algún chico le robaron o le quisieron robar? Mirá, precisamente hay un Twitter, onda Twitter 250, con dos personas que están asaltando. A cuatro de los chicos ya los quisieron robar. En el día de hoy los vieron en la plaza de Malvinas, cerca de la escuela... Cerca de la escuela diez, tomando cerveza y dando vuelta por la plaza. Dos en una moto. Si los ven ustedes, claro. Nosotros que estamos trabajando, podemos circular de a uno. Si algunos de los chicos, que todos son padres de familia, quieren llevar a la mujer a algún lugar, a la hija, están pasando con algún familiar, los amenazan con secuestrar la moto, le quieren secuestrar la moto. A ver, todos los muchachos no son salidos de una universidad. Son todos laburadores, son todos trabajadores. Todos los compañeros que están hoy en día, por la situación esta, la mayoría se quedaron sin trabajo por la cuarentena. Venimos de otro duro y estamos acá, haciéndole libre. Somos los que estamos todos los días, todos los días haciéndole el favor a la gente que no puede salir. ¿Qué medidas van a tomar y qué lapso de tiempo le están dando para que tengan novedades? Mirá, lo que vamos a hacer es, si dentro de diez días nosotros seguimos teniendo hechos, vamos a volver a hacer una movilización. Viernes, sábado y domingo, que es el día en el que la gente más hace pedidos, no es el día en el que más movimiento hay, vamos a cortar el servicio y vamos a estar acá. Si no vemos un cambio. Si vemos que esto baja, como te repito... Diez días. Diez días. En menos de una semana, en menos de una semana, más de seis robos. Si esto sigue igual o sube, lo vamos a hacer. En esta semana tenemos que empezar a notar la diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Todos los chicos que están hoy en día acá, que son más de 50, y faltan. Porque hay gente que no pudo venir. Porque está con la familia o está trabajando. Además, todos los muchachos estamos todos comunicados en grupos, por teléfono, vía WhatsApp. Si en los grupos siguen apareciendo robos, lo vamos a tener que volver a hacer algo. La comisaría, municipalidad, vamos a cortar hoy aquí. Estamos acá pacíficamente, no estamos haciendo ningún disturbio, no estamos acelerando las motos, no estamos destrozando la ciudad, no estamos teniendo diferencia con la policía ni con la gendarmería que está acá. Estamos bien. Pero hoy no vinieron autoridades, veíamos gente de tránsito que estuvo hablando. Ha venido gente de tránsito. Está la gendarmería, está la policía de la provincia. ¿Hablaron con ustedes? Sí, pero... Nada en concreto. Mirá, lo que nos decían es que ellos están, se ha acercado a la gente de seguridad también. Lo que ellos nos remarcaban es que... Hoy un chico les decía, él estuvo trabajando cuatro horas por la noche y dice que no los vio por ningún lado. Y el de seguridad sabe que le respondió, un patrullero para todos Rodríguez. Nosotros también entendamos que los patrulleros estén destrozados, que no haya los requisitos necesarios para que puedan circular. Por eso estamos... No, pero... Pero bueno, tal vez... Días atrás el comisario dijo que tenía suficiente como comisaría ya de por sí, para acudir a cualquier delito. Mirá, la verdad que yo no estoy al tanto de eso. Lo único que sé es que yo sí que lo que veo en la calle y lo que vemos todos, que patrulleros, los pocos que hay, están destrozados, los pocos que hay. Y no están en todo lado, ni están mucho menos en condiciones de que si saben cuál es el asaltante, de perseguirlo, en el estado que están los patrulleros. Van despacito, a una velocidad de 40 como máximo, totalmente destruidos, con una rueda de cada tamaño, los paragolpes destruidos, sin luces en algunos casos. Hay dos patrulleros, a nosotros, todos los muchachos tienen la mayoría de la moto en regla, pero por ahí alguno no pudo pagar el seguro, por ahí a alguno se le venció el registro, los registros están cerrados. O un casco a ver. O por tal vez por un casco, ellos no tienen luces, tanto de giro, como las altas, como las bajas, como las de stop. Lo que no queremos tampoco es que ahora después de esta denuncia vengan a salir a la cacería, de los pibes como nosotros, comunes, que andamos trayendo el pan a nuestra familia. Tienen que ir a agarrar a los ladrones, a llenarles la casa a los que están robando realmente, no a los delivery, que estamos llevando 500 pesos por día en nuestra casa. Tengo una pregunta, ¿mandaron que hubo una detención desde el área de seguridad? Mandaron que hubo una detención desde el área de seguridad, sí. ¿Y ustedes creen que es alguien lo reconoció? De todas las personas que hemos denunciado como asaltantes, hasta ahora de esas personas no han atrapado a ninguna. Aparentemente agarraron a una persona que la verdad que desconocemos el motivo de su opresión, los desconocemos, y tampoco conocemos la persona ni la moto, no la hemos visto en ningún lado. Desconocemos el caso por lo cual lo han detenido. O sea, ni siquiera les comentaron a ver cuál era la persona. Simplemente nos avisaron y agarraron a una persona. Nada más. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que haya resultado. Gracias a vos, Hernán.